Hola chicos de YouTube, por los que no me conocen, yo me llamo Itzayana y yo me llamo Toño y juntas somos los gemelos de esposa. Y el día de hoy vinimos al estadio de Puebla, porque hoy juega, juega contra neones y hoy les vamos a echar muchas porras, así que vengan con nosotros hasta el final para que vengan a verlo también ustedes. Y también suscríbanse al canal y les denle like. Y también suscríbanse al canal y les denle like. Y también suscríbanse al canal y les denle like. ¡Gracias! 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 Ahí está Cabellini ¡Ahí está Cabellini! ¡Vamos! 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 ¡No chingues! ¡Vamos! Para terminar las cosas que es muy difícil ¡Deja que sentir! ¡Si! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Vamos! 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 ¡Ay, lo rebasó! ¡Vamos! 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 ¡Vamos!